Con grave contaminación que ya alcanzó el subsuelo, ocurrida a través del tiempo, se encuentra un taller público de desmantelamiento de autos, donde el aceite de los motores ha formado verdaderas albercas que abarcan de la calle 39 a la 40 por la avenida 9 en la colonia Progreso. Los trabajadores señalaron como dueño del taller a Faustino Parra, el cual tiene en ese lugar su casa, culpándolo de tener el cochinero, donde además se queman llantas para extraer los alambres y cobre para destruir el aislante. El policía ecológico del municipio, profesor Francisco Saavedra, indicó que no tendrá contemplaciones ni le temblará la mano con los delincuentes ambientales y depredadores ecológicos. Es un desmantelamiento de carros, los desmantelan aquí para vender las partes, el cobre, el fierro, la lámina, el clandestino por supuesto está invadiendo la calle. También hay muchas manchas de aceite a lo largo de la calle 39 a la 40. Sí, dejan al momento de desbaratar el motor, ahí donde cayó el aceite, ahí lo dejan. ¿Le causa daño severo a la tierra? Sí, al subsuelo, sí, se va trasminando al subsuelo y esto es una gran contaminación. ¿Y estas manchas que se encuentran aquí de color negro es señal de que se han quemado llantas? Sí, han estado quemando y todo lo que es esta orilla, se ve que han estado quemando llantas y plásticos, que son un gran daño también a la ecología, no al ecosistema. ¿Quién es el dueño del taller mecánico que está causando este daño a la ecología? Me dice uno de los trabajadores que se llama Faustino Parra, no se encuentra ahorita presente, no lo encontré, vamos a esperar que llegue. Parapson, TV Noticias, Robin Beltrán.